Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. La llanta del vehículo se desprendió provocando el percance vial, donde una mujer resultó con una fractura expuesta en una de sus extremidades superiores. Es el bombero voluntario Rudy Cisneros quien nos amplía esta información. La cabina de la 44 compañía de bomberos voluntarios entra en diversas llamadas de auxilio informándonos de un hecho de tránsito, reportando principalmente una volcadura de vehículo, por lo que se destaca la unidad 1057 y 1130 con personal técnico en urgencias médicas de nuestra institución a bordo. A la llegada de nuestro personal se atiende a la paciente Claudia María Pérez Pérez de 19 años respectivamente, la cual es trasladada en estado consciente, presentando múltiples golpes en distintas partes del cuerpo, así como fractura expuesta en uno de sus miembros superiores. Es ingresada a la emergencia del Hospital Nacional de Jalapa para su evaluación y tratamiento respectivo por los médicos de turno. ¡Gracias!